La dimensión de gestión del conocimiento y la innovación propone el desarrollo de acciones para compartir y difundir el conocimiento entre los usuarios y los grupos de valor, con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento. Esto implica además que se promueva el análisis, evaluación y retroalimentación de dichas acciones, lo que nos permite el mejoramiento continuo de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Es importante mencionar que esta dimensión cuenta con una política y cuenta con un actor responsable para su ejecución.